Bienvenidos amigos, en este video les voy a mostrar los ganadores del sorteo que se celebró durante toda la semana pasada. El sorteo tuvo una duración de 7 días, de domingo a domingo, y tenemos un total de 95 jugadores. El sorteo consistió en la rifa de dos mapas MTS y un mapa ArgentMap, mapa de México y Argentina. Así que vamos a sacar los ganadores, vamos a tener 3 ganadores, vamos a darle aquí a winners, y vamos a ver, vamos a darle aquí en editar porque queremos que haya 3 ganadores, 3. Entonces, el primer ganador se va a llevar un MTS, el segundo el ArgentMap y el tercero otro MTS. Ese, vamos a darle pues, aquí a draw winners. Si los saca todos al mismo tiempo, los vamos a agarrar por orden de lista. Vamos a darle, winners to draw, vamos a darle 1. 3 ganadores todavía no seleccionados dentro de un potencial de 95 usuarios que pueden ganar. Vamos a darle, ahí está. El primer ganador, Enrique Geison Borda Solorzano, se acaba de ganar el mapa MTS de Tarija, Bolivia. Felicidades amigo, te acabas de ganar mapa de México. Vamos a darle, draw winners, vamos a darle otro. El próximo, amigos, es el que se va a ganar un mapa de Argentina. Vamos a darle. Ariel Arjona, miren, de Argentina, precisamente. Muy bien amigo, de Argentina, perfecto, a penitas para ti. Ariel Arjona, felicidades amigo. Ganador de mapa de Argentina, perfecto. Vamos a darle al tercero. A ver, ¿quién se gana el otro mapa de México? Jonathan Alejandro Bravo Higuera, de Colombia. Duitama Boy Colombia. Felicidades amigo, tú eres el tercer ganador. Ganador de un mapa de México. Amigos, pues estos son los ganadores. Si no ganaron ustedes, pues, les dejo en la descripción la información para que visiten las páginas y las tiendas de dichos mapas. Por si los quieren. Y probablemente estemos haciendo más sorteos para épocas navideñas. Gracias a todos por haber participado. Si en algún momento estos creadores de estos mapas deciden hacer más sorteos, pues los haremos. Yo me voy a encargar de pasar estos correos a los creadores de los mapas para que ellos hagan entrega de los premios de los mapas. Así que, los ganadores, chequen sus correos en las próximas horas. Chequen en correo no deseado porque a veces aparece ahí. Por ahí les va a estar llegando su premio. Bueno amigos, pues, felicidades. Gracias a todos por participar. Nos vemos en próximos sorteos. Y nos vemos en próximos videos y directos. Happy Trucking!